La llave de metal abre la sala de conferencias de la primera planta. Yo creo que es donde tenemos que ir ahora. Es el único sitio donde podemos ir. Así que vamos a ir a la primera planta. Vale, y estaba por aquí. En la zona chunga esta. Ah, ya empezamos. Por si acaso. A ver. Aquí está, sala de conferencias. Si esta parte es chunga, esta es aún peor. Da mucho más yuyu. Y ahí tenemos una caja en el centro. Solo le falta un cartel que diga, esto es una trampa. Algo me dice que la araña va a salir aquí. Y por eso me dan balas. Y me dan cartuchos. Vale, vamos a intentar abrir esto. Ahí estamos. Más balas. Una secuencia de números. Y una pantalla que es para el cubo. Esta pantalla es para este cubo. Vale, antes de ponerme aquí a hacer nada, a resolver el cubo, que seguramente tendrá que ver con... Pues ya estamos, lo sabía. Iba a decir eso. Antes quiero salir de aquí porque aquí va a pasar algo. Y ahí está la araña. A ver, ¿dónde estás? Dispara, ¿no dispara? Ah, hay que apuntar primero. Tampoco me hace tanto daño, ¿eh? Se ha escondido. Seguro que me va a aparecer. Entra en los agujeros estos y sale por cualquiera de ellos. Habrá que ir a buscarlo. ¿Qué pasa? Ahí está. Ah, me estaba empujando, ya decía yo. ¿Por qué me empuja? Es porque quería entrar. Quería entrar en el... En la cueva esta. Y me estoy quedando sin cartuchos. Solo tengo balas ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. aquí está cuando son esa música es que aparece estás me estoy metiendo quiero salir de aquí voy a curar a ver si puedo no me quedan vendas simples lo maté ahora sí bien por fin he tenido que usar todos los cartuchos y balas pero bueno me sobraban balas por lo menos y yo creo que de aquí me lo llevé todo la última vez ahora voy a salir de aquí de este sitio tan chungo no vaya a ser que aparezca algo y voy a intentar resolver el cubo y encontrar un sitio para grabar no estaría mal tampoco vale esta es la pantalla que falta aquí ahí estamos y que hay una secuencia numérica a ver vale ya veo cada vez que pulsa se suma uno cuando lo mantienes pulsado se suma entonces tengo que conseguir esta secuencia un 6 en el centro un 2 en las esquinas y un 1 en el resto vamos a probar vale como el 6 tiene que ir en el centro voy a probar las esquinas ahí y ahora solo me haría falta lo del centro así y así ya está bien ya tengo 3 3 piezas de metal de la llave y esto no acaba nunca el cubo este vale ya veo hay que usar ahí no pero me faltan ruedas con dos no es suficiente me faltan yo creo que hay que encontrar más y entonces ahora que si ahora como tengo 3 vale como tengo 3 ya puedo abrir los de 3 símbolos que recuerdo que en la última planta había dos puertas con 3 símbolos 3 y y y y aquí este tiene tres símbolos así que lo puedo abrir ala yo pensaba que era una habitación y es todo un ala del edificio entera y como aquel sea otro ala pues no vea la cantidad de habitaciones que faltan por abrir vale, esta no se puede abrir tampoco ah, este cuadro se ha caído el mundo sin abejas siento calma en medio de todo este caos porque sé lo que está pasando sé que lo que está pasando tiene que suceder el maestro christopher es infalible el camino sagrado es incuestionable el maestro christopher christopher va a ser el que ha fundado la secta y el resto que está aquí no son más que conejillos de india no saben nada y no es mi deber ilustrarlo todo lo que hemos hecho ha sido en pos del mayor logro de la humanidad sé el camino y no tengo miedo todo por el libre albedrío anacleto nada, nada ah, mira una venda me viene bien balas también me vienen bien nada más por aquí la habitación no cambia cuando uso la cámara está igual una vez dentro de mi castillo me puse a reflexionar estaba yo en la comunidad de tener una familia unida un gran número de empleados acomodado y acostumbrado a una buena vida después de hablar con dos fieles amigos durante mucho tiempo recordé que siempre podía confiar en dios porque él siempre había escuchado nuestras plegarias esa misma noche recé por una señal y un ángel vino a verme sin dudar reuní a mis amigos y marché para ir contra viento y marea vale ese texto me dice a ver el texto me dice el orden en el que debo de pulsar los cuadros lo voy a dejar aquí voy a mirar a ver que por aquí aquí tenemos más puntos de mejora más balas y otra cinta bueno ya lo escucharé después primero habrá que resolver esto una vez dentro de mi castillo me puse a reflexionar aquí hay un castillo así que este cuadro es el primero estaba yo en la comunidad de tener una familia unida y un gran número de empleados acomodados y acostumbrados a una buena vida empleados empleados aquí este es el número dos después de hablar con dos fieles amigos lo he visto aquí este es el del centro después de hablar con dos fieles amigos durante mucho tiempo recordé que siempre podía confiar en Dios porque él siempre había escuchado nuestras plegarias esa misma noche recé por una señal y un ángel vino a verme que es este ángel aquí que al final habla de sin dudar reuní a mis amigos y marché para ir contra viento y marea que tenemos aquí el barco así que el orden tiene que ser este primero segundo tercero cuarto y quinto esa es la estatua que yo tiré ya sé lo que se está abriendo ya sé dónde es eso bueno eso hasta ahí está justo aquí es aquí se está abriendo esto y no está del todo abierto el otro va a estar aquí para abrirlo del todo va a estar aquí dentro porque aquí ya no puedo hacer nada más voy a abrir la otra puerta vale a ver como no otro pasillo estas puertas no se podrán abrir esta sí esta es la única puerta que podemos abrir necesitamos una llave ya hemos visto que siempre que hay la huella de una mano es que hay que usar la cámara ahí está esto es lo mismo de antes es lo mismo y aquí tenemos otra huella de una mano así que hay que usar la cámara aquí ahí están los cuadros luché diversas guerras con diversas espadas en la del centro esta del centro que tiene tres espadas aquí parece que hay alguien ahorcado aquí parece que hay una mujer esto no sé lo que es aquí parece una especie de demonio recé con desesperación pues sé cuántas vidas arrebataron mis manos este puede ser que parece que esté matando a alguien podría ser este primero y este segundo me sentí solo y abandonado por mucho tiempo pero siempre mantuve la esperanza solo y abandonado esta mujer está sola así que sería primero segundo tercero incluso cuando el dolor llegó a ser físico hasta el punto de sentir un verdadero peso que me oprimía el pecho puede ser el último nunca sucumbí a los deseos del diablo de quitarme la vida con una cuerda este es el último está ahí ahorcado así que debería ser este 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 y este puede ser sí y ya tenemos abierta ya podemos ir por ahí pero antes vamos a entrar aquí ahí no puedo entrar la palanca la palanca esta palanca la llevo buscando desde el principio del juego y es para arreglar el ascensor a la planta 5 o la 6 no me acuerdo cuál la 6 me parece tenemos cartucho aquí hay cartucho esto parece un cartucho azul que no puedo coger o me deja más puntos de mejora parecen balas pero no son y aquí nada más la habitación no cambia más puntos de mejora nada más aquí ahora me voy ahora esta puerta vale otro punto de mejora veo ahí este tiene 4 símbolos así que este no lo puedo abrir hay que recordar que aquí arriba tiene una caja fuerte con 4 símbolos anuncio para el director de seguridad del edificio central en este documento podrá encontrar todas las contraseñas del edificio A recuerde que para cada contraseña deberá tener una tarjeta de acceso a mira si ya tenemos entonces todas las contraseñas de todas las plantas de las tarjetas conserve las tarjetas ya que la mayoría de estos lugares son de acceso restringido solo las personas autorizadas pueden circular por dichas áreas sin excepciones vale recuerdo haber visto al menos dos sitios una con tarjeta roja y otra con azul que me hacía falta la tarjeta y me hacía falta el código la roja la tengo la azul no ahí está la tarjeta azul inventario lleno necesito un sitio donde soltar y esta puerta no se puede abrir sí que cambia la habitación vale necesito un sitio donde dejar un baúl no recuerdo en qué piso había un baúl vale ya que tengo la palanca puedo intentar arreglar el piso 6 creo que era ahí está esta está rota creo que por aquí aquí no es abajo no puedo ir por aquí estaba cerrado el muro está cerrado entonces solo puedo bajar en ascensor a esta ese piso aquí hay un baúl vale la cinta la puedo dejar ya la escucharé después y puedo dejar la palanca también si me hace falta más adelante no sé dónde está sí que me voy a llevar la tarjeta vale ahora voy a recoger la tarjeta azul la tarjeta azul a ver si no me he olvidado algo mira un hueco más lo podía haber usado para llevarme la tarjeta la azul antes sin necesidad de bajar pero bueno falta entrar ahí bueno hay el ordenador a ver qué dice los sujetos han escapado bueno se puede leer no los sujetos han escapado y han invadido el hotel sé que no deberíamos salir de las instalaciones bajo ningún concepto pero he decidido unirme a los demás y escapar a las plantas inferiores por si sirve de algo cerré mi habitación con llave y me la llevé conmigo mi habitación en la 709 los atacaron mientras bajábamos y quedé separado del grupo el huelco de la escalera del edificio B está lleno de escombros así que tuve que cruzar hasta el edificio A por la quinta planta o sea que desde la quinta planta tenemos que atravesar tenemos que ir hasta el edificio B hasta el otro edificio hasta ahora solo estamos en el edificio A para llegar a la habitación 709 exacto en la otra punta del hotel bien voy a aprovechar que tengo las tarjetas y los códigos para intentar abrir las dos puertas que sé que me quedan estaban no sé si en la planta 5 o en la 6 vale por aquí no tengo que ir a través de la de la sexta planta y bajar a la quinta por las escaleras ya estamos otra vez ah por ahí no hemos entrado todavía porque están las arañas y no tenía armas la última vez que que estuve aquí no tenía ningún arma pero ahora sí ahora puedo disparar a las arañas que están por ahí así que vamos a ir por orden pues aquí no es o sí espera espera sí aquí está el azul y la roja está arriba estamos en la planta 5 6 6 4 5 8 2 0 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 Ah, tenemos otra caja fuerte con combinación Estará por aquí, mira, esto, ah, esto, esta habitación cambia Puede que la combinación esté por aquí Aquí hay que poner un objeto, un libro, supongo Y por lo que veo tiene números, los siete pecados capitales, seis años Matadero cinco, historia de dos ciudades y habrá que ordenarlo por los números Triángulo de las Bermudas, que será el tres Alguien voló sobre el nido del cuco y eso no se... Ah, mira, pone un uno ahí en medio Así que ese es el uno Pero falta un libro Y luego hay que ordenarlo Tenemos que recordar Que si encontramos un libro, bye Y a lo mejor de aquí sacamos la combinación de esta caja fuerte Algunas balas Cartuchos, mapalas Mapalas aún Ah, esto Entrada Hay que usar algo también aquí Entrada y salida Todo atraviesa por aquí No sé si sale por esa parte Vale, aquí me hace falta algo para cortar cadena Y por ahí no puedo pasar Ya estamos otra vez Otro bicho de esta Espera Espera que este sale disparado ¿Por qué estamos? Vamos, la planta 4 Me parece Esta planta no la he visitado todavía Si es que yo no sé Me voy a liar Si empiezo a bajar planta Sin terminar la anterior Vale, voy a intentar abrir La puerta roja que me queda Que creo que está por aquí Ey Araña ¿Qué hace esta de aquí? Antes no estaban aquí las arañas Otra Y me van a matar Como me salte otra me matan ¿Cómo han llegado hasta acá? Ah, mira, ahí hay otra Vale, porque estoy en un lugar Que no había visitado antes Ese es el problema Era por aquí por donde yo quería ir Era por aquí por donde yo quería ir Y aquí es donde yo quería ir Uh, estaba esperando ahí en la esquina ¡Date la vuelta! Genial Genial ¿Quién ahora se va? No hay otra No hay otra No hay otra No hay otra y se movió creía que no podía entrar en esta habitación pero sí que puede vale, la otra llave, la otra puerta es esta, estamos en la planta, no sé en qué planta estamos, en la 6, en la 6 me parece 775492, vamos a probar esa vale, aquí hay una caja con un candado, me servirá el... la palanca para romperlo o necesito una llave aquí sí que necesito una llave bueno, ha servido de mucho abrir esta puerta vamos a ver Vale, voy a probar la palanca Y lo que tendría que hacer Sí, mira Aquí está ahí el reloj Grabar Las tarjetas las voy a guardar No he encontrado ningún otro sitio por ahora Que hagan falta esas tarjetas Me voy a llevar la palanca La grabadora La cinta Y voy a escuchar la cinta esta A ver Of all the creatures we've seen here so far The one that carries that red lantern Is by far the worst of them all He's the only one who appears to be aware of what he's doing It's almost like he has some kind of conscience Like he has a purpose It almost seems as if he's trying to protect the hotel We've even seen him kill other creatures What's even more strange is he seems to disappear at random for days at a time There's no way a beast like that can just hide without anyone noticing him There has to be some part of the hotel we don't know about But in any case If you're listening to this And you ever see that red glow Corre Corre Si A ese ya lo hemos visto unas cuantas veces Vamos a guardar Las cintas de audio las Sigo teniéndolas Las puedo escuchar más veces Vale Lo que me queda es mirar Si con la palanca puedo Romper el candado Que no creo Algo me dice que no Lo he grabado Bueno A la vuelta Ahora grabaré No Ya me lo imaginaba Pues voy a devolver La barra Voy a grabar Y voy a mirar la parte del hotel nueva A ver si hay algo interesante Esto se queda aquí Y voy a mirar la parte del hotel Si me acuerdo donde estaba la parte nueva Creo que era Atravesando Este sitio Y por aquí Y aquí Exacto Esta parte es nueva Y cuidado que hay araña Así que se supone que estamos en la planta 5 Entonces esta sería la 6 Si no deja subir Y este es el otro lado Ahí está Este es el otro lado de la habitación Que acabo de estar La que intenté abrir la caja Con la palanca A saber dónde está la llave esa Algo de bala Hay una llave Puerta metálica Puerta metálica de la sexta planta Si Mira Vale ya tengo un atajo Ya no tengo que estar dando toda la vuelta ¿Cambia en algo la habitación? No Cambia nada Ey Punto más ¿Cuántos puntos tengo ya? De mejora 16 Aumenta la potencia de disparo Para causar más daño No sé si esperar a ver Qué hay aquí Que faltan en estos dos Dos armas más No sé Vale Entonces ahora mismo estaríamos En la planta 5 Creo Esto es la planta 5 Si Y esta parte ya lo he mirado Pero la 4 no En la 4 no había estado nunca ¿ Estamos наход México? Si No 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 Oh, otro. Ah, fallo. Vale, cambia la habitación. Sigue igual. Ahí tendría que cargar la escopeta, tenerla ya cargada, preparada, por si acaso. Sigue igual. Más balas. La elección no es más que una ilusión. Ay, Dios, ¿ahora qué? Otra vez este. Corre. Cuando dijo, si ves a este tío, corre. Ay, apareció algo en medio. ¿Qué? Algo apareció en medio, y creo que nos ha salvado. Vale, ¿sigo del mismo sitio? Ya no sé si este en el mismo sitio. No. Cartuchos, más puntos. Vale, esto es lo que me estaba diciendo antes, lo que leímos antes. O sea que estamos en la zona B del edificio. Otro puzzle. Hay que usar aquí algo. Antes de poder arreglarlo. La zona B, la zona B. El bloque B. Esta es la habitación 404 que se puede abrir. No puedo bajar y subir, así que la única... Y ni pasar por aquí tampoco. La única opción es meterme por aquí. Y encontrar la llave de la 709, decía. No me acuerdo qué llave decía. Ahí no puedo entrar. Vale, ¿por qué me dejan aquí un baúl? Esto lleva inundado años. Vale, lo hemos visto. Está la huella. Y esto es... Balas de ametralladora. Munición. Vale, voy a volver. No sé si voy a hacer el tonto, pero... Ya que no tengo la ametralladora... Por si acaso necesito huecos para acuerdar cosas aquí. A lo mejor he hecho el tonto. Ya verás como la ametralladora aparece por aquí. Me voy a quedar sin balas. Oh, ya está. Ya está. Está de espaldas. Ahora, ¿qué hago con este? Porque si me acerco... Uh, corre, 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 corre. Se ha dado la vuelta ya. Ya. Estamos en la planta 2 ahora. Planta 2 del bloque B Ah, las arañas Nunca las veo Vale, y ahora vendrá otra, ¿no? Ahí hay otra Ya está, no veo ninguna Y aquí hay otro baúl Qué raro que haya tantos baúles aquí Bueno, en esta zona No es que haya que recoger muchas cosas ¿Qué es eso? Otro recuerdo Vale, ahora hemos subido, ¿no? O sea, aquí está en la planta 3 ahora A ver el número, sí, 13 no da Mira dónde está la metralladora Claro, pero ahora necesitaría más hueco Otro brazo como el que vimos al principio Más balas Libro antiguo ¿Somos únicos o somos vanidosos? Más puntos Claro, y ahora aparecerá en los puntos de mejora Ahora aparecerá la metralladora, ¿no? Sí, subfusil Falta algo más Ahí hay algo escrito B-1-6-6-E-R Artuchos Más balas de metralladora, bien Ala, ala Pero ¿por qué me están dando tantas balas? Esto Esto no es normal Me va a aparecer el El gigantón ese con la luz azul Va a estar por aquí El de la luz roja Aquí no cambia nada Aquí tampoco cambia Y nos queda esta caja Que tiene Es un cryptex Necesita un código Que estar aquí, ¿no? No repite No es largo Tiene el mismo número de letras Que las eliminadas en el consejo 1 No tiene la letra E Empieza por una consonante Vale Hay que ir eliminando Palabras Hasta que te quede la última Y esa es la palabra del cryptex Para empezar Vemos Que son 5 letras Así que la palabra Tiene que tener 5 letras O sea, aquí Joao y Bartolomeu Eso Tomé Eso fuera Vale, no se repite Tiago se repite Judas se repite Así que todas esas fuera No es largo Bartolomeu queda fuera Pero bueno Eso ya lo sabíamos Tiene el mismo número de letras Que las eliminadas en el consejo 1 Que son 5 Eso ya también lo sabíamos Porque el cryptex Tiene 5 letras No contiene la letra E Ah, pues eliminamos un montón De aquí, eh Pedro fuera André Tomé Filipe Mateus Martolomeu Entonces fuera Tiago se repite Fuera Judas se repite Fuera Quedaría Simao No, solo Simao Porque Joao Tiene 4 letras Así que es Es Simao La respuesta 709 Esta es la pieza Una pieza de metal Del 709 Y la llave de la habitación Que está llena Vale, a ver Esto es Me suena a haber visto Esta forma En algún lugar del hotel Pues a mí Yo no la recuerdo Pero si pone 709 Tendremos que ir a esa habitación Bueno, al menos tenemos Esta Puedo guardar aquí Esto Y llevarme a la habitación 404 Creo que era 404 Vale, parece Parece que aquí Termina todo Toda esta parte Pero eso Pero eso de que me tienen Tantas balas Me extraña mucho Aquí viene Aquí viene A ver Le puedo disparar Desde arriba Míralo Antes nos dijo Que mataba A sus propios A los mismos Nostros Pero bueno Ah, mira Puedo pasar por al lado De él Cuando le hago eso Bien Si es así Quizá me lo pueda cargar Bueno, matarlo No pasar al lado Creo que ese bicho No se va a morir Ahí está ¿Por qué no dispara? No dispara No dispara De cerca no dispara No sé por qué Puedo librarme De él Creo A ver Corre, corre Sal corriendo Hombre, no Lo que me faltaba Vale Vale, ya sé Donde estoy ¿Y ahora qué? ¿Lo tengo que matar? Creo que está matando al otro Está lleno de bichos O sea, no solo tengo que matar al gigantón Sino que encima es tu bicho Vale, quizá sea mejor que el bicho se los cargue ¿Y esto está cerrado? Por allá Allí va Algo hay que hacerle En las botellas En las botellas, quizás No sé lo que tengo que hacer Estoy gastando balas tontamente Y no tengo claro Lo que tengo que hacer No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo ganas. No sé lo que tengo que hacer. Algo hay que hacerle a este. No hay que hacerle a este. Si te acercas mucho, no puedes disparar. No hay que hacerle a este. 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 no te quedes atascado ahí y encima está ese hola cómo va fatal mal he gastado todas las balas no tengo ni una bala las he gastado todas hoy se ha quedado atascado se ha quedado atascado, no me puedo mover vale no sé si la idea era ésta la música se acabó a lo mejor la idea era ésta escapar por el ascensor pero el problema es que he gastado todas las balas tontamente pero tontamente y lo que había que hacer avancé mucho un poquito un poco esto sí que ha avanzado no demasiado bueno por ejemplo la araña ya me la cargué vale voy a ir a la habitación a ver se me tenía que haber ocurrido antes lo de las balas lo de salir corriendo mira que me lo avisó el un mensaje que había un mensaje dice no te enfrentes a él sal corriendo pues nada yo me lo intenté cargar no sé bueno voy a seguir aunque ay no cómo llego a la cuarta mira vale voy a grabar pero voy a grabar aquí por si acaso si veo imposible seguir sin balas o no encuentro balas si llegaba al cuarto piso por aquí no voy a grabar aquí Vale, creo que por aquí Aquí, este es el tercero Este es el... El quinto Y... Vale, a ver si es... Va, pero no puedo pasar No puedo pasar Quizás se encuentre un mapa Falta una zona Claro, ahora va Ya la he liado a base de bien La he liado a base de bien Porque... Había una zona que no podía entrar Porque no tenía armas Y ahora que tengo armas Se supone que puedo pasar por ahí ahora Y es aquí Con una pistola podría matar a todos estos bichos Pero es que me he quedado sin balas ¡Qué desastre! Esto ya está Y todo esto es el principio del juego Vale, lo único que se me ocurre Es que como las arañas esas No... No hacen tanto daño Sí, usé la escopeta Vamos, usé la escopeta Y una ametralladora Que tengo ahora Y he gastado Todas las balas de la pistola Todas las de la ametralladora Y todas las de la escopeta Y mira que tenía, ¿eh? Vale, espero que no haya muchas arañas Esta es la segunda Y hay otra más Y otra Espero que no haya más Una gasa Como el resto Había visto muchísimas cosas De este pueblo por internet Pero claro Nunca me creí nada A ver Es internet, ¿no? Pero la vi aquí A esa chica Es que apareció de la nada Como si nada Justo antes de que aparecieran Todas las luces de nuestro alrededor Se fundieron Sí Eso es lo que pasa de vez en cuando Y cuando digo luces No me refiero a las eléctricas Sino también a cualquier fuente de luz Se fue todo Además una especie de gas tóxico O radiación O algo así La rodeaba Sea como fuere Me dolió de cojones Todavía tengo la cabeza como un bombo El médico estaba allí junto a mí Puedo demostrar que no estoy mintiendo No sé si Stephanie me invitó aquí Oh La Stephanie está invitando gente La Stephanie va a ser al final Miembro de la secta Y está trayendo gente aquí Para algo No sé si Stephanie me invitó aquí Solo para convencerme De lo sobrenatural O si ella esperaba Respuestas de todo esto Aunque supongo que realmente No importa No hay explicación Para lo que acabo de presenciar Ninguna Ricardo Lima De Stephanie ya no me estoy fiando De nada No me fío Más puntos de esto Vale Y otra caja Igual Ya es la segunda caja De estas que veo A otro hueco más Mira balas Ya tengo balas Tengo cinco balas Algo es algo Otro recuerdo Pero no es suficiente Necesito más balas Otro de no abrir Y no cambia Nada Pues no sé Si habrá servido De algo Hasta aquí Tengo balas Sí Pero No hay ningún objeto Interesante Pues lo único Que me queda Ahora mismo Es Intentar Entrar en la habitación 404 Tengo balas Tengo balas Tengo balas Tengo balas Pero creo que la 404 Está por allí Y esto está Ah No puedo salir Que no sé qué hacer Tengo balas 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 Ah, mira, más balas. Esta es la otra caja, que ya hemos visto una abajo. Esto está cerrado, esto no lleva a ningún sitio al final. Ah, sí, aquí haría falta un gancho. Para poder bajar esta escalera. No, está abajo. Es un ático, no sé a dónde va, al piso superior no creo que sea un ático porque yo venía de esa planta de arriba. Ten en cuenta que estamos en la planta 4 o 5, así que tiene que ser un acceso a la planta de arriba. ¿Alguna habitación? Sí. ¿Algún sitio cerrado de esto? Yo iba a probar a lo mejor con la barra, pero no creo. Por la palanca. Por la palanca. Por probar, pero no creo. No creo que la palanca sirva para esto. No creo que la palanca sirva para esto. Yo creo que va a dar aquí Estoy seguro de que es esta habitación la que da ¿Por qué? Sí, porque bajamos por esta escalera Y vamos a dar aquí Y aquí parece que no hay nada, ¿eh? Entonces abrir Abrir esta, no sé, esta escalera Que es un... Un atajo No sé, me parece Para no dar toda la vuelta Luego necesitaría Una cizalla para poder romper No creo que se pueda romper con la palanca, no Necesito una cizalla para romper Un par de cadenas que hay Por ahí Con la cámara aquí, quizás Vamos a ir ¡Muy bien! Vale, es aquí y vengo Ah, vengo de arriba, o sea que la entrada tiene que estar en la planta superior La entrada está por aquí No creo que desde aquí Aquí no hay nada No A ver, podemos mirar desde aquí Creo que lo que hay ahí al fondo son más puntos Los ruidos, sí, los ruidos son constantes Ya no les hago ni caso Todos esos ruidos no les hago ni caso Creo que son, mira, creo que hay cartuchos Y creo que hay puntos de... No es cierto, ¿cuántos puntos tengo ya? Tengo 20 puntos de mejora ya Al final no los voy a usar Esto solo es para recoger cartuchos y puntos, nada más Solo es para eso Ah, esto era para combinarlo Sí Sí, exacto Una habitación de... Sí Justamente Una habitación de bonus con Un par de cosillas Y ya está A ver Lo único que me queda Es la llave de la habitación 404 No me queda más Luego hay un montón de sitios donde he encontrado Cajas fuertes y cajas que romper Bueno, que romper Ah, que abrir Que seguramente hará falta la llave Y cosas así Pero, ¿lugares a dónde ir? Solo la habitación 404 Es el único lugar donde Puedo ir ahora Pero, claro A ver cómo llego a esa habitación Hay muertos dentro Y esta Claro, necesito la cizalla Para romper las cadenas de algunas puertas No la encuentro No la encuentro No la encuentro la 404 en el piso 3 bueno vamos al piso 3 ahora y no sé si podremos desde aquí mira que hay un reloj para grabar no sé si desde aquí a ver desde aquí podemos subir desde el piso 3 podemos subir al 4 y bajar tampoco y desde el piso 1 es que estará el bicho gigante en el piso 1 otra vez todavía no aquí no se puede el 3 parece que no hay nada parece que se ha ido no no puede ser que no quiero malgastar la pala no 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 Mira, ¿quieres ver la araña? Aquí está. Sí, ya vi el bicho. Hay dos. He visto dos, pero es que no quiero malgastar las balas. Sí, sí, los peores. Caminaba por el suelo, se subía al techo también. Se metía dentro de estos agujeros y salían por otro. Y con este bicho gasté un montón de cartuchos de escopeta. Y es que no se moría, ¿eh? Pues nada, no veo nada aquí. Se ha tirado al suelo, ¿no? Míralo, se tiró al suelo en cuanto me fui. Se echó a descansar ahí el tío. Ay, no. No sé qué hacer. Vale, ¿cómo puedo llevar al bloque B? En el 6. En el 6 ya hemos estado muchas veces. Creo que quizá haya que llegar al bloque B. Que no me acuerdo cómo se llegaba. A ver. No, la 6 es donde empieza el juego. Hemos estado un montón de veces. Vale, esta es la 5. Esta es la 4, pero no se puede ir por allí. Y hasta aquí. Vale, puede ser que haya que bajar el primer piso y subir por las escaleras. ¡Debería! 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 No, no, no. Venga quién está ahí. Voy a tener que malgastar. Bueno, no. Paso de él. Vale, que hay una subida que llegamos al nivel 3. Pero no al 4. Todo esto ya lo he hecho. No, no, no. Vale, aquí no puedo subir, así que no puedo llegar al nivel 4. Por aquí. Esto está cerrado. Vale, si esta es la 206 y esta la 207... Los tentáculos, no, yo creo que no. Pero es que no quiero gastar balas. No, yo creo que no se rompen. No, no, no. Claro, es que hasta el nivel 3 puedo llegar Y ya está Subir un piso Creo que este es el piso... No se puede subir más, ¿eh? Puedo subir más por las escaleras ¡Ah, qué pesado! Hay algo que me falta y no sé qué es Vale, aquí era donde estaba la escopeta Vale, vale, vale ¿Dónde me siguió? Eso es el primer piso, ¿eh? Es la planta baja Faltan cosas por hacer, ¿eh? Faltan... A ver... Puede ser Pero ten en cuenta que el primer piso Me dejaron ahí para que pudiera escapar del gigante ese Vale, todo esto lo abrí Esto está resuelto, todo esto también El otro lado también Abrir esta puerta Vale, aquí hace falta... La llave de cuatro... De cuatro ruedas, de estas Pero solo tengo tres Este otro lado también lo abrí... ¡Ay, ay, ay! No, no puede ser Si yo ya lo había limpiado Vuelven a aparecer de nuevo Vuelven a aparecer de nuevo Y queda otra más El cubo, el cubo... Hace falta... Yo creo que hace falta más ruedas Tengo dos No creo que con dos se pueda resolver Hace falta más ruedas Esto está cerrado No, no... No tengo balas para tanta gente He gastado todas las balas tontamente Y no tengo tantas balas En el pasillo que acabo de dejar Hay... Mira Ahí va a haber otro botón ¿Cómo llegamos hasta ahí? Una llave En el pasillo que acabo de dejar En el que acabo de matar Bueno Es que me acaban de atacar Es otro pasillo igual que... Que el contrario Hay dos pasillos a ambos lados Y los dos hacen lo mismo Ya lo resolví Todo eso ya lo resolví Hay esto Que hay que abrirlo La 709 Hay que abrirlo Y puede ser Que se abra con algo del cubo Y ya está Bueno y aquí Se puede entrar Y no recuerdo Que hubiera nada más Ahí no se puede entrar Esto no es nada Esto parece que es un cartucho azul Que no se puede recoger Si no hay nada adentro Parecen balas Pero no son balas No se pueden recoger No se pueden No se puede hacer nada Ay mira Un anillo Este será otro recuerdo Esto no lo había... No lo había abierto Y balas Más balas Mira Ya tengo algunas más Pero vamos Que no hay nada Que sea importante Aquí Este cajón No se puede abrir Esto ya lo resolví Con la tarjeta azul No La tarjeta azul Es para otro tipo de Hace falta una llave Un momento Espérate Espera 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 Ya sé Es que se me acaba Vale 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 Lo pillo Se me ha olvidado Una cosa que recogí antes ¿Dónde está? Ah ¿Y dónde está el último El último Baúl que he encontrado? Aquí no había Necesito un baúl Aquí no Creo que ya sé A ver En la seis O en la cinco ¿Dónde estaba el baúl? En la cinco En la cinco Es donde está Se me había olvidado Por completo Una cosa que recogí antes Y la guardé Esto Esta pieza De metal Vale A ver Si esto va Ahí Es que fíjate Si la Mira ¿Ves que pone 709? Y era esa habitación ¿Verdad? Es la 709 Se me había olvidado Por completo Que eso lo recogí antes 709 Esto va aquí Pues era eso Eso era lo que Ala Ya empezamos Vale Aquí hay que usar la cámara A ver ¿Qué tenemos por aquí? Sin cámara Sin cámara No hay nada Y con cámara Tiene que haber algo importante Aquí El gancho ¿Te acuerdas que necesitábamos algo Para bajar la Para bajar la escalera Este gancho Es para eso Y yo creo que ya está Todo este rollo Es para encontrar un gancho Pues ahí En esa habitación Que se supone que era bonus ¿Te acuerdas? Habitación de bonus No va a ser tan bonus Va a haber algo importante Ahí Vamos a probar En esa habitación Va a haber algo importante Ahora ¿Qué habitación era? ¿Qué planta? La quinta La 5 o la 6 Una de las 2 Pero no es Por este lado Hay que entrar Por la 6 Vale O es aquí O es abajo Pero por las escaleras Es aquí Y aquí va a haber algo Más importante De lo que parecía Vale Desde este lado No se puede abrir No había algo ahí Ah Es que hay otra escalera Arriba Creía que era esta ¿Qué es esta? No Es esta Aquí Vale Tenemos Esto Tenemos esto Quiere que haber algo importante Una pistola Una magnum Todo esto es por la pistola Nada más Ah Hay otro Otro piso arriba Vale Ya no hay más armas El gigante Pero no puede ser El gigante todavía No creo Aquí hay un montón De ruidos Y Yo creo que Aquí lo importante Es más la música Que los ruidos De Los ruidos Que haya Vale Y esto ahora Para bajar Tiene que haber servido De algo El botón del ascensor ¿Dónde? 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 ¿Lo has visto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo veo Yo creo A ver Vale Yo creo Fíjate Aquí Hay una escalera Para Para subir Y no se puede bajar Desde aquí Habrá que bajarlo Desde abajo Así que hay que llegar Hasta ese punto Que hasta ahí Hemos llegado ¿No? Va a dar todo A la vuelta Y arriba Tiene que haber Ahí está Aquí Vale Llegamos al otro lado Pero No hay nada Especial Tiene que haber algo Aquí Es una tontería Hemos dado Un montón Un montón de vuelta Para nada Tiene que haber algo Tiene que haber algo Es que al final Es que al final El gancho No sirve de nada Esto no se puede abrir Porque no se puede usar Ningún objeto El botón Estaba En el En el último piso En el octavo También detrás De una reja De esta A esta parte No hemos llegado todavía Ahí hay Una cerradura Para usarla Con esta llave Si Eso estaba pensando La silla de juego De trono Si Pero no sirve para nada A ver Así La pistola Es lo único Que nos ha dado Todo este rollo Lo único Que nos ha dado Es la pistola El revólver Nada más Si Esto es un Un puzzle Que hay por aquí abajo Que ya lo resolví Este puzzle Está resuelto Pues yo que Creía Que me iba a dar algo Pensaba Pensaba que la habitación Que está arriba Vamos a volver arriba Mira ves Aquí pone 7G Es lo mismo Este puzzle Es igual al Al que vimos antes Si te fijas Si te fijas La G Es la séptima letra Del alfabeto Y la H Es la octava Es puzzle Era muy fácil Vamos a volver A la estación esa ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí no puedo entrar Ah, mira, mira, mira Ah, solo se puede subir cuando estás con la cámara Vale, voy a grabar aquí Vale, esto se puede abrir bien Frasco de alcohol, pero no me queda gasa Ni una sola Bueno, el frasco de alcohol Tampoco me lo puedo llevar Aquí hay una caja Ah, qué grabo aquí Qué guardo El revólver no tengo balas Así que aquí se queda De la mentaleadora tampoco tengo balas Hay un código ¿Dónde? ¿Dónde has visto un código? Espera, ahora lo miramos Casa Espera, voy a arreglar lo de las gasas Porque creo que con el apósito Y si además hago esto Vale, algo es algo ¿Dónde has visto el código ese? Al inicio Vale, las escaleras están por aquí Aquí están las escaleras Un teclado que... Esto no es lo que... Ah, ahí está 9568 Pero va a hacer falta una tarjeta, eh Va a hacer falta una tarjeta Blanca Esta no la tengo Tenemos el código Pero no tenemos la tarjeta de este sitio Vale, pues ya sabemos que hace falta una tarjeta ahí Ahí no se puede entrar Ahí tampoco Bala de la ametralladora Mira, he dejado la ametralladora Y ahora tengo balas Eso no se puede abrir ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tal? Ah, estátta la tarjeta Ya, sí Gracias por ver el código a la duda que te refieres no hay nada que hacer aquí no parece que haya nada yo no veo nada aquí lo único que falta la puerta roja está cerrada la que está al lado del baúl puerta roja cerrada al lado del baúl ah mira no lo había visto más barata ametralladora mira aquí está la tarjeta blanca no estaba muy lejos vale pues tenemos 9568 esto es la tarjeta blanca no 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 ¡Gracias! No sé si hay que darle la cara o da igual donde le dé, es ese. ¡Eso no es! ¿Qué me da a mí que estoy malgastando balaje? Que no voy a tener suficiente munición para cargarme. ¿Qué me da a mí que estoy malgastando balaje? Sí, ojalá. Ya veremos. No se va a morir. No se va a morir. A ver, ¿más munición, más munición o algo? No se va a morir. No se va a morir. No. No se va a morir. No se va a morir. No se va a morir en la cara, no en todo el cuerpo. A lo mejor he malgastado un montón de munición. No se va a morir. No se va a morir. No sé. No se va a morir. 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 por todas partes a ver si hay más munición porque es que me he quedado a la ametralladora bueno esta está vacía pues nada yo creo que salir 5527 a ver dónde estamos ahora no, por ahí no se puede ir aquí hace falta una llave, por cierto por cierto estoy prácticamente muerto necesito algo para poder grabar aquí no habrá balas ni nada un recuerdo otra cinta más ahí parece que hay balas bastidores del teatro será la llave de esta puerta vale, pero ahí ya he estado, así que el botón del ascensor, sí, es verdad aquí está el botón de la planta 8 y está el inventario lleno a ver, puedo salir de aquí esta llave vale, no había aquí un bicho se habrá echado a dormir seguro vale, ¿qué tenemos aquí? tenemos la grabadora de casete vamos a dejar la tarjeta blanca ahí si nos hace falta vamos a utilizar vamos a escuchar la la cinta y a dejarla ahí o algo, o quizás alguien. Esta vez, cuando vi a ella, lo juro, lo juro que estaba tratando de hablar conmigo. Pero la única palabra que podía hacer era padre. Yo... Me dejé de escuchar antes de escuchar algo más. Cuando me desperté, ella ya había ido. No sé qué pensar. Si realmente no está tratando de matar a nosotros, ¿qué podría estar procurando? Tiene que estar hablando de la misma chica que he visto. ¿Qué diablos quiere? La niña no va a ser mala. Y Stephanie sí que va a ser mala. A ver. Vamos a guardar la cinta. Vamos a guardar el cubo. Sí, lo podemos guardar. Si encontramos la... Lo que nos hace falta, ya volveremos. Esta llave... Esta llave vamos a mirar un poco por aquí, a ver si hay algo que abrir. A ver, nos llevamos el botón. Sí, Stephanie no me fío de ella. Sobre todo con lo que leímos antes de que... Estaba atrayendo más gente. Mira, aquí está el bicho. Pues mira, me lo voy a cargar y voy a intentar abrir esa puerta con la llave. No, esta no es. No se puede. Vale. Hace falta otra llave para esto. Pues voy a dejar la llave en el baúl. Y ya está. Ahora, vamos a ir a... Del otro lado. No, no creo. Porque... A ver. Es esta puerta, ¿no? Es esta puerta. Bueno... No, esta no se puede abrir. Uy, ahí hay unas ruedas raras, eh. Yo creo que hace falta otra llave. Esta no se puede abrir. Y por aquí nada. Es que hay que recordar tantas cosas en este juego. Hay un montón de cajas fuertes y un montón de cosas que hay que poner. Vale. Lo que nos queda por ahora es poner el botón del ascensor. Pero claro. Esto te lleva... ¿En qué planta estamos? En la 8 ya, ¿no? Y el ascensor entonces aparecerá por esa zona. Porque aquí no hay ascensor. Ah, otro no. Que justo me ha ido, vale. El ascensor está aquí. Y vimos que había una pared por aquí. Así que vamos a aparecer al otro lado de la pared. ¿Stephanie? ¿Stephanie? Pues no tiene sentido, eh. No me... No me cuadra el... No, a mí no me... No me cuadra el... La distribución de la... De las habitaciones. Mira. Taljeta blanca. Voy a tener que ir a buscarla. Usa la contraseña correspondiente al día del mes. ¿Qué día estábamos? El 17. Creo que era día 17 hoy. Vale, hace falta algo aquí. Una manivela seguramente. ¿Ves? Es que el hotel está lleno de esas cosas. Debe haber un calendario, puede ser. Pero creo que era día 17, eh. De todas formas lo probamos. Y si no es el 17 ya buscaremos el calendario. Bueno, no hace falta un calendario realmente. Estaba en... En alguno de estos documentos. O... No, aquí no. ¿Dónde era? Aquí. En alguno de estos lo menciona, me parece. Pero bueno, da igual. Ya encontraremos... Como tengo que ir a buscar la llave... Este va a ser... El creador de la secta. El que vimos en el pasado. ¿Cómo se llamaba? Eh... Ya no me acuerdo. Y seguro que Stephanie pertenece a la secta. Y aquí hace falta... Una llave. Pues lo único que tenemos aquí es la... La puerta esta. Christopher, eso. Bien. No sé si este es el que está más cerca. No sé si este es el que está más cerca. Estefany es algún científico. Podría ser. Sea uno de los científicos que trabaja para la secta para algo raro. Vale, ya tenemos la tarjeta blanca. Y me sigue sin cuadrar por donde aparece el ascensor. Porque se supone que esta... Es la... El piso octavo. Y el ascensor está justo aquí. El ascensor está justo ahí. Así que debería haber una pared por aquí. A ver... Si es día 17... Es 4645. No. Pues no. Ah, mira. Se lo pone ahí arriba. 19. Es día 19. Lo pone justo ahí en la pantallita. Eh... 1102. Y hemos salido... Por... Anda, mira, ¿dónde hemos salido? Por la planta 7. Todo este rollo no es más que un atajo a la planta 7. Aquí tiene que haber algo más. Ah, mira la manivela donde está. Tengo que huir. Si has conseguido llegar, la llave de la sala de la administración está en el área de recepción de la primera planta. Tienes que hacerte con ella. Ah, ya sé lo. Vale, ya sé lo que está hablando. Sé lo que se refiere en la primera planta. Pero primero voy a intentar usarla aquí. Llave. Ya ve. Mira, la del palco 2. Vale. ¿Qué cantidad de vueltas estamos dando? Vale, palco 2. Eh, voy a ir por las escaleras. El palco 2 es esta verja que está aquí. ¿Y qué tenemos por aquí? Un puzzle. Un puzzle. Supongo que para abrir esta caja. Sí, porque está enganchado. ¿Ves? Que se ha enganchado por un cable. Vale, y algo me dice que el puzzle de estos que hay que resolverlos con lógica. Vale, hay que igualar los elementos. Más con más. Que me cuadren todos. Pues sí. No me digas que ha acertado la primera. Yo puse el más porque sí. No sé si hay más de una solución. Llave de la recepción. Ah, la primer piso. Estaba fácil. Sí, pero es que a lo mejor acerté, eh. A lo mejor... A lo mejor otra combinación diferente a esta no funciona. Yo elegí el más porque sí. Pero a lo mejor si eliges otra... No, no se puede elegir otra. Porque no hay ninguna... No hay ninguna de aquí que... Que se iguale. Entonces es imposible de equivocarse. Es imposible de equivocarse. Sí, era demasiado fácil. Vale, ahora sí. Llave de la recepción. Hay que bajar al primer piso. Espero que no esté el gigante por ahí. ¿Que es donde lo dejamos? Ay, me he saltado un piso. Había venido por el ascensor de arriba, pero bueno, da igual. Ah, me he saltado... Ocho Abre.